Ya está la final de este sector del norte, comenzando en las Islas de la Bahía, en Roatán, precisamente la Juve, la Juventus de Roatán, enfrentando a Carbonales FC de Bonito Oriental. Y la próxima semana, o sea, de este domingo al otro, de este domingo Día de las Madres, al otro domingo será el partido decisivo en Bonito Oriental, cuando Carbonales estaría recibiendo a la Juventus. Va a ser gran partido, la verdad, son dos de los mejores equipos que se han logrado colar, se han logrado meter a esta final de las regionales del norte, y qué bonito sería, pues que cualquiera de los dos, Juventus estaría repitiendo, porque es el actual campeón por esta área, y un Carbonales, que ha venido haciendo bien las cosas, sería importantísimo que se coronara campeón de las regionales del fútbol de nuestro país. Bueno, recordemos que este equipo Juventus de Roatán, viene con un proceso, perdió la final contra Brasilia, ¿no? Sí. Contra Brasilia. No, 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 contra San Juan de Guajoco. Ah, contra San Juan de Guajoco. Sí. Perdió la final, tuvieron que repetir el partido de refuerzo. Sí, en progreso, sí, sí, sí. Y al final, pierde el partido. Cosas ilógicas. Ahora está de nuevo en una final, para llegar a la gran final. Sí, es que ellos quieren llegar a la liga de ascenso. Sí, el interregional, interregional. Donde se van a enfrentar al campeón del occidente. Ahora, yo veo bien fuerte a Carbonales. Ha demostrado tener ese nivel, y va a cerrar en su casa. Si Carbonales lo logra, sacarle un buen resultado en Roatán, vea que en la caldera Carbonales le gane ese partido. Fíjense que Carbonales ya fue a Roatán. Acuérdense cuando empezó este torneo, enfrentó al otro equipo, a la Estrella Roja, se llamaba. A la Estrella, sí. Sí, le tocó de entrada. Lo dejó en el camino. En patualla. Sí, en patualla, y acá lo remató en bonito. Entonces, ¿qué con esto? Que ya sabe. Ya tiene conocimiento. Ya sabe el equipo de Carbonales. Sí, es cierto que este es otro equipo, el Juventus. Juventus es más competitivo, tiene mejor plantel, pero sí se puede. Yo creo que sí pueden lograr ese objetivo, el equipo de Carbonales, de poderse colar o salir campeón de este sector. Usted lo decía, se van a enfrentar en la Interregional contra el equipo del occidente. ¿Quiénes son los equipos de los occidentes? Bueno, por aquel sector están en estos momentos también peleando la final. Cuervos de San Luis. Oiga bien, el Cuervos de San Luis contra el Real Sol. El Sol de San Marcos. Real Sol, no. Real Sol. Real Sol también. Sí, se llama, o FC Sol. FC Sol. FC Sol, bueno. El Sol de San Marcos de Ocotepeque. Estos son los dos equipos que están peleando por aquel sector del país del occidente. El campeón. O sea que entonces el que salga campeón entre Sol y el equipo de Cuervos de San Luis Santa Bárbara es el que se va a enfrentar al campeón que salga de acá de esta llave, de la Juventus, frente al equipo de Carbonales. Bueno, esperemos tener esa oportunidad de que uno de estos equipos logre llegar a la segunda división. Recordemos que si pierde uno de estos, la final, ese definitivamente ya no le queda ninguna opción. Pero si gana esta llave, tiene la opción de perder el interregional y jugar un partido a muerte súbita contra el Lloro Fútbol Club en una cancha neutral y el que gane el partido va a segunda división. Hablando de ese cruce contra el Lloro, ya Lloro ya empezó a entrenar porque ya le dijeron hay que prepararse. Ya esta semana comenzaron, el día martes, a hacer entrenamientos allá en la cabecera departamental de Lloro. El equipo quiere estar listo porque sabe y ha visto que la competencia en la regional de estos equipos no hay que descuidarse y la verdad que cualquiera de estos le puede competir al Lloro. Te pregunto, al Juventus no lo has visto jugar, ni al Cargonales, ¿no? Sí, sí. ¿No más por la televisión? Sí, sí, sí. Ahora, yo veo estos equipos muy fuertes. Sí, no, son muy fuertes. Y ojo, porque pueden sacar al Lloro. Sí, claro que sí. Pueden sacar al Lloro. Por eso ya empezaron a entrenar, porque ya saben de que la cosa no es fácil, no es llegar a última hora. Y como la experiencia que tiene el jugador de Lloro es que ya días jueguen en segunda división. Y eso no indica que también te... yo creo que como favorito no lo puedo hablar. No, tienen una ventaja. Sí, sí, exactamente. Tienen jugadores más experimentados. Exactamente, correcto. Tácticamente pueden ser mejores. Correcto, correcto. Y todo lo que le pueda poner. Pero esta gente viene con un ritmo. No sé qué tanto le puede pesar el cansancio también, porque ellos han venido jugando a mitad de semana partidos seguidos. Y esto le puede también pesar, porque faltan estas finales. Y aquí lo van a dar el todo, dentro del terreno de juego. Aquí no hay tiempo que esperar. Y la verdad que eso puede ser algo en contra para este equipo de la regional. Pero no, en los partidos hay que jugarlos. Sabemos que cualquiera de estos dos equipos, tanto Juventus como Carbonales, van a ser dignos rivales del equipo Lloro FC. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Si Dios permite, vamos a estar mañana a partir de las 6.30 de la tarde. Bueno, ha sido un verdadero placer haberles acompañado hasta estos momentos. Un saludo para todos. Gracias, mañana la invitación es cordial para que a partir de las 6.30 de la tarde.